¡MÚSICA! Coches de Legendary Motors, de Susan Andreas Pues esta vez han metido el Deluxo Y deciros que sigue funcionando perfectamente El truco de tirar con el joystick Súper abajo, o sea, súper Súper abajo, es decir, súper lento ¿Vale? Para que así te toque el coche Incluso también sigue funcionando el de Desconectar el internet, obviamente El truco este famoso del casino Consigue dos millones y medio y tal Ese truco, ¿vale? Lo hemos intentado, o sea, lo he intentado muchas veces Y sinceramente creo que no es que Yo creo que ni funciona, así que Podéis probarle, pero seguramente que ni os salga ¿Vale? Pero bueno Bueno, la cosa es que esto no queda aquí, ¿por qué? Básicamente porque Rockstar, ¿vale? Ha metido unos desafíos diarios Que son los que vais a poder ver en el panel táctil En objetivos, estos objetivos Que son bastante sencillos, tipo, por ejemplo Vende armas, vende cocaína, ve a la noria Mata a un jugador, ¿sabes? Son desafíos bastante sencillos de hacer Hay alguno que igual, pues no podéis hacer, pues bueno Oye, no pasa nada, ¿en qué consisten estos desafíos? Pues básicamente Rockstar está regalando Millones y está regalando RP ¿Y cómo? Pues básicamente, ¿vale? Con estos desafíos Completando al menos un desafío Todos los días Durante 7 días Vais a poder conseguir Hasta un millón de dólares Que eso, pues obviamente Nunca viene mal ¿Qué pasa? Que además Si completáis los 3 desafíos Todos los días Durante esa semana Vais a poder conseguir Hasta 2,5 millones de dólares Que obviamente Os van a venir muy bien Pero esto no queda aquí ¿Por qué? Básicamente porque Han metido también ¿Vale? Otra vez el desafío De los atracos Los atracos de... Que ha habido siempre ¿Vale? Los que metieron En la primera actualización Los de Lester Pues si completas Todas las preparatorias Y los 4 o 5 golpes Sin morir Ninguna vez En nada ¿Vale? Te pueden dar hasta 10 millones de dólares Con una bonificación De hasta 15 millones En total Si nunca has completado Esos golpes ¿Vale? Solamente lo hacéis con amigos Y os podéis sacar 10, 15 millones Fácilmente ¿Vale? Obviamente los atracos Es pues un desafío Yo creo que el más complicado Que hay Pero se puede hacer ¿Vale? Lo que pasa que esto No queda aquí ¿Por qué? Pues básicamente porque Han metido también ¿Vale? Que cada... Durante todo el mes de abril Repito Todo el mes de abril Son 30 días Los días que hay en abril Os dan 500.000 dólares Cada vez que os metáis En GTA Online Da igual que os metáis Directamente online Que os metáis Desde modo campaña Da igual ¿Vale? Os van a dar 500.000 dólares Con lo cual 500.000 por los 30 días Que tiene abril Son un total de 15 millones De dólares 15 millones de dólares Que os van a dar ¿Vale? Con lo cual Sinceramente es algo Que debéis aprovechar Sobre todo para los que queráis Duplicar coches Para los que queráis Pasar coches amigos Tener cosas de ese tipo Para poder seguir Consiguiendo dinero Con trucos y tal Pues os recomiendo Aunque sean meteros Meteros en el juego Y conseguir los 500.000 Pero es verdad Que son 15 millones Por no hacer nada Por meterse en el juego No tiene nada más ¿Vale? Además Vais a poder encontrar ¿Vale? RP infinito Es decir Sabéis que hace poco Metieron los peyotes ¿Vale? Todavía tenéis hoy Y mañana Y creo que el martes Para conseguir los peyotes Los peyotes Son lo que había En el modo campaña Lo que te transforma Básicamente en animales ¿Vale? Entonces Esos peyotes ¿Vale? Están básicamente En cierto punto ¿Cómo decirlo? Como bugueados ¿Vale? Es decir Tú por ejemplo Cuando coges elementos coleccionables En GTA Online Pues básicamente Esos elementos coleccionables Te pone por ejemplo 1 de 5 2 de 5 3 de 20 Etcétera Pero con los peyotes No ¿Vale? Los peyotes son básicamente Estos elementos que veis aquí Os recomiendo ponernos el mando en vibración Si queréis encontrarles Hay un total de 76 Peyotes Repartidos en todo el mapa Os voy a dejar un link en la descripción Para que sepáis donde está Además tenéis un vídeo de ello ¿Vale? Y con estos peyotes Básicamente Podéis recogerlos Todos en una sala Os vais a otra sala Y los podéis recoger otra vez Y así sucesivamente En todas las salas que queráis Con lo cual Lo que tengáis Por ejemplo Nivel bajo Podéis subir de nivel Súper súper fácil ¿Vale? Y eso obviamente Os va a venir muy bien ¿Vale? ¿Qué pasa? Que al final Esta plaza de actualización Yo creo que ha sido De las mejores Que ha metido Rockstar ¿Vale? Básicamente porque está regalando RP y dinero Os repito Están regalando 15 millones de dólares Solamente por entrar Todos los días en el juego Durante el mes de abril Vais a poder conseguir 500.000 todos los días Un total de 15 millones A final de mes Además Vais a poder conseguir Los 10 millones Del golpe de los atracos Si los completáis Y además Tenéis Obviamente Los 2,5 millones Y completáis Todos los desafíos Que son desafíos Bastante sencillos De hacer Así que nada Pues si tenéis alguna duda Sabéis que podéis dejar Por los comentarios Espero que os haya Molado este vídeo Y es al final Información para muchos Si no lo sepáis Os va a aparecer Directamente la notificación Cuando os metáis En el juego De los desafíos Os animo sinceramente Sobre todo A lo de meteros En el juego Todos los días Para conseguir dinero Porque de verdad Es una rentada O sea Son 15 millones Por no hacer nada Y hay que aprovechar Eso que Rockstar Nunca lo ha hecho Y os animo también Además A hacer Lo del RP Sobre todo Para los que tengáis Nivel bajo Si queréis llegar A nivel 120 Que ahí ya sabéis Que tenéis todo desbloqueado Así que nada Pues espero que os haya gustado Este vídeo Si es así Dejar un pedazo de like Si no es al canal Activa la cameta Que es muy importante Y nos vemos Esta tarde a las 6 En el directo Regalando coches A suscriptores Hasta la próxima Chau